¿Qué hay gente? Como os comenté la semana pasada, seguimos esta semana de reformas y bueno, en eso que no tenía mucho tiempo para grabar y pienso que grabo algo fácil, sencillo y pegando un vistazo por los antiguos vídeos, vi que el vídeo de Hellbalistico pues estaba yendo muy bien, la verdad es que estaba siendo bastante apoyado, así de repente pues entonces he decidido hacer una mano de Hellbalistico ya que en un comentario me dijeron si se podía hacer y cómo se podía hacer y yo respondía a este comentario así que nada, vamos a probar a hacer esta mano de Hellbalistico con un guante de látex y a ver qué tal lo sale Lo que necesitaremos para elaborar nuestra mano de Hellbalistico casero va a ser 400 ml de agua, glicerina, como lo que usamos en el vídeo anterior 4 sobres de gelatina neutra en polvo de 10 gramos cada sobre un recipiente de plástico duro, un cazo, nuestro fogón un cubo de agua fría a modo de tanque de enfriamiento y un guante de látex vamos a empezar encendiendo el fuego y poniendo a calentar el agua cuando empiece el agua a hervir va a ser el momento de echarle la glicerina recordad que no hace falta mucha con una cucharadita pequeña será más que suficiente removemos un poco para que se mezcle y seguidamente procederemos a echarle la gelatina neutra en principio yo le voy a echar dos sobres, lo voy a remover para que se mezcle bien y así a la hora de echarle los otros dos sobres cueste muchísimo menos que se acabe mezclando vamos a ir removiendo hasta que no quede ningún grumo y en el caso de que quede algún grumo como os dije en el vídeo de preparando gel balístico casero solo tenéis que desecharlo si veis que empieza a formarse una espuma hereda muy grande antes de que esta espuma hereda para que rebase el cazo debéis reducir el fuego ya solo quedaría dejarlo reposar en el vaso hasta que de temperatura baje si queréis mientras tanto podéis quitar la espuma con la cuchara cuando haya bajado la temperatura es el momento de verterlo dentro del recipiente que os he indicado anteriormente posteriormente a eso pondremos el recipiente donde hemos puesto el gel balístico en el cubo de agua a modo de tanque de enfriamiento para que se fríe un poco más antes de ponerlo en el guante de látex ya que si el líquido está muy caliente cuando lo vertamos dentro del guante de látex es probable que se deforme ya que el látex pues es bastante flojo preparamos el guante, lo abrimos y empezamos a verter el contenido dentro seguidamente lo colgamos en una cuerda de tender a ser posible que no esté al sol y lo dejamos ahí reposar mínimo unas 6 horas en mi caso lo he dejado toda la noche ya que he utilizado la nevera como en el anterior vídeo que hice el gel balístico porque era invierno y he visto conveniente dejarlo fuera ya que las temperaturas no eran muy altas, menos por la noche simplemente le colocamos unas pinzas, cuantas más mejor, tiene que asegurarse ya que si le ponemos muy pocas y pesa demasiado es probable que se caiga y se derrame todo lo de dentro lo que hayamos hecho no haya servido para nada a la mañana siguiente ya habiéndolo dejado reposar unas 24 horas más o menos un poco excesivo pero al fin y al cabo yo lo dejé más tiempo no pasa nada si lo dejáis más tiempo tenemos que quitarlo de ahí, le quitamos las pinzas y ya estará completamente sólido lo que debemos hacer es sacarlo con cuidado, sale bastante fácil el único problema que yo he tenido en esta parte ha sido el dedo pulgar pero si lo haces con cuidado pues sale bien y con esto ya tendríamos nuestra mano de gel balístico preparada para usarla bueno pues aquí tenéis la mano de gel balístico, ha salido bastante bastante bien sí que es cierto que moviéndolo un poco y haciendo el tonto con ella se ha soltado el dedo pulgar bien pero yo lo he enganchado pues con un palillo de dientes el dedo a la mano y ya está así que tened cuidado porque aún es un poco frágil y ahora ya sin más preámbulos vamos a la mejor parte de todo el proceso probarlo bueno pues aquí tenemos la mano de gel balístico casera como veis le hemos dado buenos tajos por aquí con las flechas le habría disparado también con alguna pistola de airsoft pero ahora en estos momentos no dispongo de ninguna y como veis aquí antes de probarlo si os habéis fijado tenía dentro un palillo de dientes ya que se nos ha caído el dedo aquí está espero que os haya gustado este vídeo ha sido bastante entretenido quería ponerlo a prueba a ver si la idea que le di a aquel chaval en aquel momento funcionaría y funciona bastante bien yo diría que ha superado la prueba como veis vale está muy muy bien bueno si os ha gustado este vídeo como siempre ya sabéis comentadlo compartidlo dadle al like y suscribiros hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima